...la pereza y ponerse en marcha y para ello hemos consultado a un experto, un doble campeón mundial de gimnasia. Vayan calentando. La operación primavera ya está en marcha, los parques llenos. Precisamente ahora en primavera preferiría incluso no salir porque sale mucha gente, ¿no? En invierno está mejor porque está más tranquilo. Pero ¿cuántas veces hay que correr a la semana? Dos o tres a la semana. Three times. Es lo mínimo. ¿Y por qué lo hacemos? Por salud y por sentirme bien. Y así baja un poco la tripa cervecera. Ojo, no hay prisas de cara al verano. Es el consejo de todo un campeón. Empezar progresivo, ¿no? No querernos dar un apretón la primera semana porque empiezo con mucha ilusión. Crear esa constancia, ¿no? De que todas las semanas vamos a intentar cumplir a sacar un ratito. Otra regla de oro antes y después de correr. Estirar bien los gemelos, estirar bien los tendones de Aquiles. Estiramiento no debe ser forzado, no debes de hacer rebotes bruscos. Simplemente aguantar ahí 20 o 30 segundos en cada postura. Además de estirar, correr y luego volver a estirar, es fundamental hacer también dos veces por semana ejercicios para tonificar el cuerpo, para tener una perfecta puesta a punto. Para ello ya hay entrenadores personales vía internet. Me configuran las tablas según las partes que yo quiera tonificar y lo que más me interese de mi cuerpo es ir tonificando, ir bajando. Ya sabe, constancia huya de cogerlo con tanto entusiasmo que no le queden ganas ni de hablar. ¿Cara cuánto realiza ejercicio físico? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Mañana se enfrentan en Liga el Real Madrid y el Sporting.